Oye, ¿y lo que me contaste? Pues, ay, me fue equis. Pero, güey. ¿Qué pasé? Se me entró una canción de Ali. No manches. Está muy perra, la verdad. A ver. Mira, escúchala. Güey, está bien perra. Sí, güey, como todas. Ay, yo quiero que salga la canción porque me encantó, como todas. Ojalá la pongan al rato, me voy a bailar. Sí, ¿no? Ay, mira, es que ya no había escuchado en el flow. Un poco atrás, sí. Rankan can. Danny Flo. From Miracuato, mami. Perriano Flexee. Perriano Machín. Machin 저yle. Perriano Machín. Perriano Machín. Perriano Machín. Perriano Machín. Perriano Machín. Perriano Machín. Machín, chin, chin. Mucho, mucho, machines. Mucho te voy a vaciar en el utero o el cartucho. Vamos a tener un hijo en la nombra de Chuchu Y lo metemos a colegio de paga pagando mucho rock A mí me vale verga, soy un corny responsable Te voy a comprar el mundo y te voy a dar con el seble Te voy a poner una pantalla enorme con cable Para que veas los conciertos de Danny Flow a la cabeza Si el Hamptonín me hablara, si las cosas ya están raras Estarían madras Danny Flow nomás se la pasa comprando cosas caras A mí no me miran feo en Sara Ahí me compro las calcetas, luego la lacostla, neta ¿Cuánto es? Ah, gracias, me vale verga A mi Ruka le libero la tarjeta Las quiero un verga, eso atentamente el Poe está Perriano Machín Perriano Machín Machín, chin, chin Perriano Machín Perriano Machín Machín, chin, chin Perriano Machín Perriano Machín Perriano Machín Perriano Machín Perriano Machín Machín, chin, chin Ish, te voy a chupar la tequish Te voy a lamer donde te huele a fish A fish Ish, me gusta que tú eres una putish Te dejo el culo bien rojo como la antena de bebé Te desvergo la bocina, se te afloja la vitrina Con la reggaeton canina es la dinamita dina Esas malgotas están bien porcinas Bien asquerosas, mami, me excitan Se me para la macana La banana te lo digo directo, te lo digo sin drama Te digo lo que siento, nena, mente en mi cama Te lastimo y sana, sana la colita de rana Morboquín Mañana también se me va a parar el chiqui Se me va a poner medio grandote el chiqui Toda la semana puedo darte de 15 Besas pero solo sin traicini Perriano Machín Perriano Machín Machín, chin, chin Perriano Machín 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 Gracias.